Negociaciones excluyentes, sectores sociales exigen ser tomados en cuenta en Barbados. Ni para atrás ni para adelante. Venezuela y Guyana firmes en sus defensas por el exequivo. Preocupación bilateral. Se vuelven a poner tensas las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Vivo por Impacto Venezuela. Yo soy Yasmín Velasco y de inmediato compartimos con ustedes las noticias más destacadas de este 25 de enero de 2024. En el marco de la visita de embajadores de la Unión Europea a Venezuela, que abre las puertas a una posible reactivación del diálogo en Barbados, diversos sectores de la sociedad civil han pedido ser considerados en las negociaciones entre gobierno y oposición, que se mantienen suspendidas de manera formal desde octubre de 2023. Joan Álvarez tiene los detalles. Ante esta posibilidad, diversos sectores públicos del país han pedido priorizar en las negociaciones la crisis económica y la paupérrima remuneración salarial de los trabajadores, un escenario que se torna cuesta arriba, puesto que las próximas negociaciones parecen estar enfocadas en los elementos políticos electorales. Que tomen en cuenta no solo la situación de los profesores y maestros, de los empleados en general, incluso de los militares y los policías, que tomen en cuenta esa situación de miseria a la que hemos sido sometidos y que el gobierno se conforma con una bolsa CLAR que equivale a un bono de 20 dólares, más o menos contabilizando los precios, y con unos bonos que, repito, solamente cubren el 20% de una canasta alimentaria familiar. Pese a la visita de estos actores de la comunidad internacional, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que los acuerdos de Barbados están guindando por un aparente incumplimiento por parte de la oposición, de la cual aseguró que María Corina Machado no será candidata. ¿Con acuerdo de Barbados o sin acuerdo de Barbados? ¿Por qué ese acuerdo de Barbados está guindando sin semango? Porque estos sectores de la derecha venezolana tienen la mala costumbre de firmar papeles y después no hacer respetar su palabra. Con esta afirmación, el jefe de la delegación oficialista resaltó que debido a las presuntas conspiraciones descubiertas desde mayo de 2023, la oposición sería la culpable de una suspensión definitiva de las negociaciones, lo que generó la alerta de académicos hacia los embajadores de la Unión Europea de visita en Caracas. Señores de la Unión Europea, atentos por favor, porque no está el gobierno una vez más cumpliendo lo que constituyó un compromiso para ellos. Importante recordar que este mecanismo de negociación en Barbados aún no se ha retomado de manera oficial, pero ambas delegaciones sostienen que los encuentros no han cesado, principalmente con el objetivo de liberación de más presos políticos en Venezuela y el levantamiento de sanciones económicas que están sujetas al cumplimiento de compromisos políticos adquiridos por el gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Acompáñenos a revisar las informaciones que nos tiene nuestro equipo de corresponsales en Panorama Nacional. En medio del conflicto por la disputa del territorio exequivo, Venezuela y Guyana nuevamente dialogan. En esta oportunidad lo hacen en Brasil, con el fin de estrechar lazos de unión y cooperación. Aunque cada gobierno se mantiene firme en su postura sobre este territorio. Veamos la información que nos preparó Ramón Vélez. Se conoció que las delegaciones se comprometieron en dialogar sin amenazas y acordaron en respetar el acuerdo de 1966 sobre la disputa de este territorio. Analistas internacionales alertan que estos encuentros no tendrán un buen resultado, ya que Guyana no cederá su zona ante las acciones que ha emprendido Venezuela en los últimos años. Mi visión muy personal a estas alturas es que las conversaciones realmente lo que van a hacer es darle largas a un problema que desde la perspectiva de ambas partes, que no están dispuestas a ceder, pues es simplemente darle largas. Lo cual, en mi opinión, favorece la posición de Guyana, porque quien tiene posesión del territorio es Guyana. Mientras tanto, el internacionalista Félix Arellano aseguró que la intermediación de otros países solo busca que en un futuro haya beneficio para estas naciones, que abogan por qué cese este conflicto entre ambos países. En efecto, la zona en reclamación pareciera que cuenta con recursos estratégicos, hay petróleo y hay minerales fundamentales en el actual mundo de la electrónica, recursos minerales, repito, estratégicos. Entonces, bueno, eso le interesa a las grandes corporaciones y ya varias están incluyendo al gobierno chino. Sobre este tema del territorio desequivo, las relaciones entre Venezuela y Guyana se reanudaron luego de la realización del referéndum consultivo que se llevó a cabo en el mes de diciembre en el país. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. La candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, insiste en que ella participará en las elecciones presidenciales y que las mismas serán este año. Entre tanto, el gobierno no tardó en responder y arremeter con todo en contra de la dirigente política. En una entrevista con la cadena CNN, Machado aseguró que no la van a sacar de este camino en referencia a la ruta electoral que se ha trazado, a pesar de que su inhabilitación no ha sido definida y está en espera de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Aseguró que ella ya está habilitada por el pueblo y que la única opción que le queda a Nicolás Maduro es negociar con ella. Y tienen que aceptar que yo no estoy inhabilitada y que voy a ser la candidata. Al final, Maduro va a tener que entender y va a terminar aceptando que su mejor opción es negociar conmigo una transición ordenada y pacífica que le conviene a todos, en primer lugar a los venezolanos, a todos los países vecinos y desde luego a los Estados Unidos y a las demás democracias. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se refirió a Machado y a la coalición que la apoya como una casta de los apellidos que pretende llegar a Miraflores. Mientras, según Rodríguez, piden sanciones para generar sufrimiento al pueblo venezolano. Amigos de Impacto Venezuela, los AK-47, un brazo del tren de Aragua, no han dejado de qué hablar en la zona fronteriza. De lado nacional, en el estado Táchira, se encendieron las alarmas y se desplegó la operación embudo para evitar que estos criminales ingresen a nuestro país. Según la prensa colombiana, esta banda delictiva tiene en su haber más de 60 muertes en el norte de Santander. Los AK-47 tienen sometido al centro de Cúcuta. En septiembre de 2023, Yosuar Saúl Hernández Sanabria, alias Saúl, había sido capturado en Valencia días luego de escapar de Tocorón junto al niño guerrero, según autoridades de frontera que en su momento pedían la extradición del líder negativo. Colombia sostiene que alias Saúl sigue comandando al grupo criminal encarcelado en Venezuela. Autoridades venezolanas desmienten esta versión. Lo cierto es que los AK-47 han ganado terreno en el ejilímitrofe. Así que bueno, lo estarán dirigiendo de otra parte. Y le decimos AK-47, AR-15 o como se llamen, que echen broma ya, pero los que pasan para acá se encontrarán con la fuerza de la ley de la Constitución. Nosotros lamentamos que esté Colombia sumido en esa violencia. Y Norte de Santander, está el alcalde de Cúcuta amenazado de muerte. El presidente Petro ordenó crear un grupo especial, envió siete fiscales nacionales. Entre tanto, Bernal puso a la orden a las fuerzas públicas ante cualquier solicitud de apoyo de su homólogo Norte Santanderiano, William Villamizar Laguado. Marina Eglot, Somos Impacto Venezuela. Las autoridades de Ecuador detuvieron a dos personas vinculadas a los brazos armados de la principal banda narcotraficante del país, Los Choneros, cuyo líder se fugó a inicios de enero de una prisión y desató una ola de violencia. ...detener al cabecilla de esta estructura que tiene los nombres de Oviedo Zambrano Pedro Jesús, más conocido en el mundo de Lampa como alias El Pingüino, y a su hermano Brian Robert Zambrano Oviedo. De acuerdo con las autoridades, los hermanos integraban dos brazos armados, como lo son Las Águilas y Los Fatales, que forman parte de la banda Los Choneros. Estos detenidos eran considerados objetivos de intermedio valor de la agrupación y responsables de asesinatos, microtráfico y extorsiones. La fuga de una cárcel del líder de Los Choneros, Adolfo Fito Macías, fue detectada por las autoridades el 7 de enero, lo que dio pie a una fuerte arremetida de organizaciones del narcotráfico en las calles y varias cárceles, que deja hasta la fecha una veintena de muertos. Para nosotros es muy importante tu opinión, y por ello leemos los comentarios que nos dejas relacionados a la pregunta del día y que publicamos en todas nuestras plataformas digitales. En el informe emitido por el Congreso de Estados Unidos este miércoles, admiten que las sanciones contra la administración de Nicolás Maduro generaron una grave crisis en el país. ¿Crees que Venezuela podría encaminarse hacia el crecimiento económico si Biden levanta las medidas? José Guanipa nos dice en nuestra cuenta de TikTok que no habrá buena economía mientras esté el gobierno. En el Instagram de Impacto Venezuela las respuestas siguen la misma línea. Por ejemplo, Eduardo Salazar comenta el gobierno tiene la miseria como política de Estado así levanten todas las sanciones así caiga el dinero que caiga el venezolano va a vivir empobrecido. Jesús Enrique también opina que no porque antes no había sanciones e igualito estábamos mal. Para Ronald José Rodríguez solo ayuda al crecimiento económico del chavismo y de más nadie. Pasamos al canal de YouTube donde José Aguilar nos responde el bloqueo exterior no es el motivo por el que el sector económico no haya mejorado. La corrupción dentro del gobierno es el primer motivo. Si no roban, el dinero alcanza. Trina Mirabal nos dice quieren más dinero para ellos. Los pobres quedaremos igual. Más pobres cada día. Y Manuel Salas agrega lo que no hicieron fue saber aplicarlas. Las sanciones las violaban con narcotráfico y corrupción. Gracias por participar diariamente en nuestra pregunta del día. Continuamos. Pasamos a chequear lo que es noticia en el ámbito internacional. Comenzamos con ImpactoVenezuela.com que titula así. ¿Se vuelven a tensar las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos? Se produce un impase entre el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, y el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, luego de que Nichols dijera a la televisión estadounidense que su país está profundamente preocupado por las recientes acciones contra la oposición. En respuesta, el diputado Jorge Rodríguez aseguró que también está profundamente preocupado por las evidencias que ellos tienen de la participación de la CIA y la DEA en intentos de asesinato al presidente Nicolás Maduro. Tribunal de Estados Unidos autoriza a Altana Fund a participar en subasta de acciones de la matriz de CIGO. De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, el nuevo fallo allana el camino para que Altana cobre su reclamación de aproximadamente 530 millones de dólares, aumentando el total de reclamos permitidos por el tribunal a unos 21.300 millones de dólares, de parte de 18 acreedores. Se prevé que la subasta concluya este año después de una segunda ronda de ofertas, según dijo el juez del caso, Leonard Stark. ¿Cuáles son las ciudades con más venezolanos en Estados Unidos? El Instituto de Política Migratoria de ese país estima que al menos hay 458.000 venezolanos en tierras norteamericanas. El Censo de Estados Unidos, por otro lado, proyecta que hay más de 814.000. Pero hay un dato que es transversal. El estado con más venezolanos es Florida. Allí residen casi 200.000 venezolanos, según los registros del Instituto de Política Migratoria durante 2017 y 2021. ¿Cuál sería el verdadero significado de los hechos de magnicidio en Venezuela? Ana Black nos explica esto en nuestra caricatura del día con la que despedimos la emisión de hoy. Recuerden suscribirse y seguirnos en todas las redes sociales de Impacto Venezuela. Hasta el próximo lunes. ¡Gracias!